El hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y les dijo, ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los errodianos contra él para destruirle.